Para facilitar la movilidad vehicular dentro del campus, te invitamos a utilizar el estacionamiento multinivel, ubicado a un costado de la calle Reforma. El acceso lo encontrarás por la calle Universidad y Avenida Sonora. En este espacio encontrarás más de 900 cajones de estacionamiento, iluminación y vigilancia. Desde aquí, te puedes trasladar fácilmente a cualquier edificio. Gracias por ver el video.